Están en el pasillo, en las caleritas, a ver si les voy a andar. ¡Pay las que estén me dicen estas pro gominolas! ¡Ahí sí, pues! ¡Qué diferencia! ¡Madre! ¡Qué es eso! ¡Buenísimo! ¡Pierda, pierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo vi todo! Y eso que apunta de lente, eso que... ¡Sí, está puto! Imagínate apuntando rápido esto. Nada, tal vez fallece la más, la fuente apunta. ¡I'm on fire! Así sí, así sí, esta parece que es mi clase. UAB aliado en línea. A ver, hijo de la pata... ¡Ah! ¡No lo intenté! Personal en el punto caliente. Lo intenté. ¡Personal en el punto caliente! ¡Cargando! ¡Con confiados! ¡UAB se refuerda! ¡Estaba cubriendo! ¡Recordamiento en línea! ¡Mamagraba! 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 ¡Los dos apuños! ¡Mamagraba! 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 ¡Cargando! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Voy, voy, voy. Voy, cabrón. Voy, cabrón. El enemigo toma a la calma. Tenías otra apisada. Está de feca. Uy... No lo vi, es como el mío el mío, solo los que son ricos que vengo a salir ¿Qué es eso? ¿Cómo que el móvil? Si le reinicieron el sistema Me pusieron Linux Agárrate puto, ya me tienen dado Buenísimo ¡Ay! No, no me alcancé de agachar Sí, el alcamiento Alguien justo me tapó el puto del compañero No, cómo es, no sé Me olvidé de hacer el pecho, ¿verdad? ¡Mierda! Reacción central ¡No, mierda! El tercer tiro fue así Le iba a ejecutar lo bueno, sí Bueno ¡Eso fue un hitmarker! ¡Qué asco! Hostiles lanzaron un bombardeo estratégico Igual llegamos Si no es el último va a bajar, se va a ver muy chistoso ¡Era de malidad! Sí, solo dispare ¡Solo dispare! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Uy! Tal vez te lo le vi bien ¡Sí! ¡El aimbot! Área Nuestro UAV orbita el área ¡Area actualizada! ¡Al punto caliente! ¡Me vieron! ¡Recargando! Bombardeo estratégico hostil cerca de ti UAV de respuesta aliado conectado ¿Para qué haces aquí? ¡Alzando! ¡Lanzando! 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 ¡Ahora, uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Recibimos un UAV en el servicio de los personales de ninguno! ¡Ah! ¡Lanzando!